hola a todos chicos espero que estén súper bien aquí los saludan nuevamente desde un gameplay de tabs y en esta ocasión lo tenemos acá a pili de brownstar contra edgar miren los diseños la verdad están bastante buenos y bueno chicos vamos a iniciar esta de pilo batalla pero antes de que mandar un saludo enorme a todos los cracks que son ustedes capos ídolos masterclass bueno ahí creo que ya me excedí pero son unos capos chicos espero que les esté encantando el contenido y vamos a iniciar la batalla a ver esto y esto es épico es potente es y se están dando con de todo en serio quién gana la que se está comiendo viví me parece que está pasándola muy mal pero bueno ganó igual un poco más lejos a edgar para darle tiempo que prepare sus puños igual no puedo ganar no puedo ganar chicos parece no es el día de edgar es que ven lo que saca bien no me puedo ni acercar uy no es que me da muy duro y a ver si ahora lo elegimos ahí recibe daño a ver si venga que me peguen un poco que recibe pero muy poco pero bueno que no le puedo dar uy bueno chicos perdí yo usando a los dos me parece perdí pero bueno espero que les haya encantado la batalla muchísimas gracias por verla chau 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 ch